Uno por uno es una canción de la autoridad de José López Cachete es nuestro primer sencillo de nuestra producción al lado de José Mario Oñate y no, contento, feliz, contento porque es una canción que transmite un mensaje muy hermoso a la humanidad y a todas las personas y que queremos de verdad que se llegue al corazón de todas las personas ¿Qué te ha dado la canción en que habla? Bueno, la canción trata de que es una canción donde habla de amar al prójimo como a ti mismo de amar a las personas, de que la vida es una sola la vida es una sola y de verdad debemos tener en cuenta que para qué estar peleados para qué estar en problemas si podemos arreglarlo todo y ser felices Primero la canción uno por uno es una canción auténticamente vallenata vallenata, pero ese vallenato, porque es que el vallenato se ha dividido en varias etapas pero siempre ha sabido a vallenato hasta cierto punto entonces en este tipo de canción lo que nos trazamos fue respetar los parámetros vallenatos pero que a su vez suene joven y fresca la canción ¿Sí me entiendes? Entonces en la canción pues musicalmente plasmé un acordeón maduro, sencillo con arreglos que la gente dijera de manera fácil y que se queden impregnados en la retentiva de la gente y pues una canción paseo vallenato es el tipo de aire de esta canción y ama al prójimo como a ti mismo, como a ti mismo quiere a los demás y ama al prójimo como a ti mismo, como a ti mismo quiere a los demás Uno por uno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!